¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para la receta de hoy vamos a necesitar 7 chiles para rellenar, queso chihuahua, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de consomé y media cucharadita de ajo. Vamos a necesitar 4 jitomates, 1 cebolla. Para marinar la carne vamos a necesitar una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, bistec, es una libra y media. Para la salsa vamos a necesitar 5 tomatillos verdes y 3 chiles. Para la maseca vamos a necesitar 6 tazas de maseca. Empecemos con la receta. La receta 200 gr precisa de aceite de muñeca. Con el control con cepillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya acabé de ponerle la pimienta y la sal, lo dejamos por un ratito en lo que tostamos los chiles. Aquí ya puse un comal para tostar los chiles, me pongo tantito de aceite en la mano para empezarlos a tostar. Aquí ya se asaron unos, los vamos a poner en la bolsa. Y esperamos a que se asan los demás. Empezamos a pelar los chiles. Le quitamos la telita de todos los chiles. Y así hacemos con todos los chiles. Aquí ya acabamos de pelar los chiles, ahora le quitamos la parte de atrás y le sacamos la semilla. Aquí ya acabé de sacarle la semilla, ahora los partimos en rajas. Así partimos estos también hasta que acabemos con todos. Aquí ya puse una cazarola para dorar la carne. Le voy a agregar aceite. Voy a poner nada más unos pedazos de carne, no voy a poner muchos para que no salga jugo y se puedan dorar bien. Para esta receta estoy utilizando una libra y media de carne, se guste. Aquí ya puse a dorar otro poquito, así tiene que quedar la carne una vez ya dorada. Entonces así doramos toda la carne. Ya acabé de dorar la carne, en la misma cazuela voy a poner a dorar la cebolla. La dejamos dorar hasta que esté bien saletita. En lo que se doran las cebollas, para que tenga una olla hirviendo, voy a poner a cocer tomate verde. Y los chiles. Y los dejamos cocer ahí. Aquí la cebolla ya está. Paraligamos el chitomate. Y ya vamos a que se dore un poquito con la cebolla. Aquí ya estuve dorando por un ratito los tomates y la cebolla. Ya le voy a agregar los polimentos que les mencioné al principio. Los revolvemos bien. Ya una vez que esté todo mezclado, le vamos a agregar las rajas. Y lo dejamos a que hirva otro ratito. Aquí ya estuve hirviendo por un ratito. Ahora le vamos a agregar la carne. Y lo revolvemos al pasito, para que no se destroce la carne. Ya una vez que está todo revuelto, lo dejamos hervir por otro ratito. Y apartamos. Aquí ya estoy sacando los chiles para poderlos moler. Aquí estoy moliendo los chiles. Yo le voy a ir agregando la cucharadita de sal de a poquito. Dependiendo que tanta sal necesite. Le agregué medio cuarto de taza de agua. Aquí la salsa ya está. Voy a poner poquito en el traste. Y apartamos la salsa. Aquí ya voy a amasar la más seca que les mencioné al principio. La voy a poner una cucharadita de sal. Y le voy a poner agua. La voy a amasar. Hasta que quede bien mezclada la más seca con el agua. La seguimos amasando. La amasamos por un buen ratito. Hasta que sientan que ya está suavecita la masa. La mezclamos. Por un ratito más. Aquí la masa ya está. Para mezclar la masa ocupe cuatro tazas y media de agua. La apartamos ya para hacer la tortilla. La bolita tiene que ser grande. Porque las tortillas van a ser grandes. Entonces la ponemos ahí. Y volteamos la tortilla para que salga parejita. Vamos a esperar a que se ponga un poco transparente. Y ya cuando se pueda mover solita ya podemos voltearla. Aquí ya voltea la tortilla. Bueno, más o menos estuvo como un medio minuto. Unos, un minuto. Aquí ya voltea la tortilla. Nos esperamos a que se coza un poquito. Bueno, y así las hacemos todas. Hasta que acabemos la masa. Aquí ya tenemos las tortillas hechas. Ahora vamos a agregarle aceite a la cazuela. Vamos a poner una tortilla. Y le vamos a agregar el queso. También le vamos a agregar la carne. La loplamos y esperamos a que se dore un poquito. La volvemos a voltear. Y la dejamos ahí otro rato. Aquí ya está la cazadilla. Ya la sacamos. Volvemos a poner otra. Esperamos a que se dore un ratito ahí. Ya pasó un ratito. Volteamos la quesadilla. Así tiene que quedar. Ahora esperamos otro ratito para que se dore del otro lado. Aquí al lado voy a poner otra tortilla. Voy a hacer lo mismo en lo que se dore la otra. Igual esperamos a que se dore. Aquí ya la voy a sacar. La voy a poner en un plato. Si ustedes le quieren poner más queso, le pueden poner más queso. Le voy a agregar la salsita que hicimos hace rato. Y se les rompe de la parte de atrás. No importa. Lo importante es que se dore la quesadilla. Aquí la otra quesadilla ya está. Entonces igual la sacamos. Y la ponemos a un lado. Yo le voy a poner más salsita de habanero que hice hace rato. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en la siguiente receta. X Y Gracias por ver el video.